Gracias por ver el video. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se pasa una clase de música con primero y segundo grado. Vamos a aprender a ver algunos una canción que titula en el corral. ¿Ustedes conocen lo que es un corral? Sí. ¿Y cosas hay en un corral? ¿Qué animales? Chanchillo, gallina, palma, 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 palma. Ahora después hay uno que canta. ¡Gallo! Entonces vamos a hacer... Esto es un corral donde está el gallo, la pava. ¿Esto cómo se llama? Pava. La pavita, ¿no? Sí. ¿Esto? Chanchillo, chanchillo. ¿Cómo hace el chanchillo? A ver, es puñón, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Aquí la pavita? ¿Y cómo canta el gallo? ¡Gallo! ¡Gallo! ¿Aquí la pavita, no? ¿Aquí la pavita, no? ¡Gallo! ¡Gallo! Entonces van a escuchar primeramente la pavita. ¡Gallo! ¡Gallo! Música La pava chichita y el cancho gruyó, saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor. Saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor, saludan alegres al gallo cantor. Vamos a cantar un po' de ellos. Que viene el niño querido canto, que viene el niño querido canto. Que viene el niño querido canto, que viene el niño querido canto. Entonces él va a ser de gordo, ¿no? El gordo, el más jovenón de los cocineros, ¿no? Entonces lo van a enseñar a la mayoría, ya sabe, usted va a salir a dormir. ¡Viva el menos para atrás, eh! 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 Levanten las taiwanes con camisas plantas y gorros manchados, con camisas plantas y gorros manchados. Pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, el recorto, el más corredón, el recorto, el más corredón. A la londa y onda, tiran los cocineros a la londa y onda, que van de lantares con camisas blancas y gozos manchados, con camisas blancas y gozos manchados. Pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, el recorto, el más corredón, el recorto, el más corredón. A la londa y onda, tiran los cocineros, a la londa y onda, que van de lantares con camisas blancas y gozos manchados, con camisas blancas y gozos manchados. Pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, pintan colorín, el recorto, el más corredón, el recorto, el más corredón. ¡Gracias!